en este viernes iniciando formalmente este fin de semana con mucho ánimo, con muchos bríos, esperando que ustedes estén ahí tranquilitos en sus hogares, compartiendo con su familia y dándole seguimiento a este su espacio La Verdad de los Hechos. Miren, recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón, suscríbase, multiplíquelo, miren, páselo por todas partes, con dinero suscribirse y luego le da seguimiento a todo el contenido del programa. Y en nuestra cuenta en YouTube, aparte de eso, en Facebook y en Twitter, estamos como Miosotis Grullón también, así que ya ustedes lo saben. Hoy tenemos mucho contenido, subieron los combustibles, usted puede creerlo, no hay como un fin de semana, deberían cambiarlo esos días como para otro de los días de la semana, porque el fin de semana uno como que se quiere como despejar de las situaciones complicadas y difíciles que hemos tenido durante toda la semana completa, pero subieron los combustibles y fuerte fue el jalón, como dicen por ahí. Oigan esto, subieron todos entre 10 con 90 y 2 con 90. La gasolina premium subió 8 pesos y le voy a decir en el caso de la, en la semana del 16 al 22 de mayo, que a partir de mañana vamos a tener que la gasolina premium se venderá 177 con 60 por galón sube 8 pesos y la gasolina regular se venderá 162 con 50 por galón sube 7 con 90. Ya ustedes saben, una situación complicada y difícil que tenemos en todos los órdenes, pero tenemos que ir paso por paso con todas y cada una de las cosas que tenemos nosotros que ir conociendo. Miren, el Senado de la República ya aprueba prorrogar por 15 días más el estado de emergencia. Dice específicamente que aprobó la resolución que autoriza al presidente de la República extender por un plazo de 15 días más el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Esta es la tercera prórroga y el cuarto estado de emergencia amparado en la ley 21-18 sobre los estados de excepción que realiza el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional para enfrentar el brote del coronavirus. Así que con esta aprobación el estado de emergencia se extiende hasta el primero de junio y uno espera, uno sabe de la situación complicada y difícil que hay en la República Dominicana, pero esperemos que sea el último. Esperemos que sea el último porque la situación del país actualmente está muy difícil económicamente hablando. Todos los sectores pidiendo ya poder abrir y poder incorporarse. Ojalá que el presidente le hable lo más pronto posible al pueblo dominicano para que de manera sectorial vayan ya abriendo sus negocios porque hay mucha gente, señores, que no aguanta un minuto más de toda la situación que actualmente nosotros estamos viviendo en la República Dominicana. Entonces, yo tengo necesariamente que ir rápidamente a compartir con ustedes esta información que son de las cosas que mi oso de Grullón desde hace mucho tiempo ha estado hablando y yo no quiero que el hecho de que uno esté inmerso en un sinnúmero de cosas y de situaciones importantes en el país, esto pase así y que uno no tenga el chance y la oportunidad de tocarlo. Y me refiero al avión con droga que salió de Puerto Plata y llegó a Bélgica. Entonces han salido informaciones en torno a eso y es bueno nosotros ponerlo todo sobre la mesa. Unos 12 militares adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas y al Cuerpo Especializado Aeroportuario y de la Aviación Civil CESAC están bajo investigación con relación al decomiso en Bruselas, Bélgica, de un cargamento de 350 kilos de cocaína que salió de la República Dominicana el 15 de marzo del presente año. El 15 de marzo. La droga fue detectada en ocho maletas que llegaron a Bruselas en dicha fecha en el vuelo 178 de la aerolínea Tui Free con 257 pasajeros a bordo que salió del aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata donde prestaban servicios los militares bajo investigación. Vamos a ir analizándolo por parte porque usted se pregunta que nosotros estamos en medio de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo puede salir esta droga de esa manera si supuestamente no hay vuelos? Yo le voy a ir poniendo solamente las preguntas sobre la mesa porque a mí me gusta llevar las cosas claras en ese orden. Es decir, todo está cerrado. No hay vuelos ni para entrada ni para salida. Entonces, ¿cómo es posible que producto de esta situación haya salido un cargamento de 350 kilos de cocaína que salió de aquí el 15 de marzo? Cuando nosotros a inicio de marzo ya comenzamos formalmente toda esta situación complicada y difícil con relación al COVID-19. Entonces, dice que salió del aeropuerto internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata donde prestaban servicio a los militares bajo investigación. De las informaciones que han salido de último minuto mediante un comunicado la Dirección Nacional de Control de Drogas confirmó el hallazgo del millonario al hijo de estupefacientes y se dijo que el organismo solo esperaba el informe de las autoridades de Bruselas para entonces proceder contra los militares que estaban vinculados que estarían vinculados en el caso. Dentro de todo el proceso de investigación del caso están a cargo de una comisión mixta del Ministerio de Defensa la Dirección Nacional de Control de Drogas el CESAC y de dos fiscales que fueron designados por la Procuraduría General de la República. Es súper interesante esta información porque de todos los militares de acuerdo a los informes se encuentran en el Palacio de Justicia de Puerto Plata y se ha dicho hasta este momento que ya han recibido los detalles del caso por parte de las autoridades de Bruselas los fiscales procederán a entregar los expedientes de los agentes vinculados directos en el caso ustedes creen ustedes saben de antemano que de hace muchos años yo le he tocado a ustedes el asunto de la droga en la República Dominicana y que aquí eso sigue circulando de manera normal estemos nosotros con las situaciones complicadas en el país o no porque esta servidora Miosoto y Ruyón le ha dicho a ustedes innumerables oportunidades que aquí hay muchísima gente que exhibe fortunas que no hay forma de justificarlas porque nadie es rico con un salario y esos militares se van a involucrar ahí y ustedes creen que solamente son ellos que están en medio de esa situación no, nunca nunca no es posible esos son los que representan ahí y los que ayudan para que eso pueda salir los otros que son los que dirigen esas organizaciones son otros estos son los que permiten que este tipo de cosas salgan se den ciertos manejos en un momento determinado se faciliten cosas y eso todo el mundo lo sabe en la República Dominicana yo trato estos asuntos porque realmente como medio de comunicación tengo que tener la responsabilidad de tratarlos a veces tú te pones a ver cuando nosotros estamos en medio de las situaciones que nosotros estamos viviendo en la actualidad y tú ves gente manejando tantos recursos habidos y por haber que tú dices no hay ningún tipo de posibilidad de que hayan personas que muevan tantos recursos y que eso sea sobre la base de que vayan a quebrar a sus empresas nadie pone sus empresas en juego ni en riesgo ni lo tira todo con la posibilidad de que si usted va o no va o si sale ganancioso o no sale ganancioso o si usted no participa porque no necesariamente tiene que ser que usted participe en algo o esté dentro de la política o esté fuera porque esto es de manera generalizada para que se sepa pero estamos hablando nosotros de una situación sumamente complicada porque estamos hablando de un cargamento de 350 kilos para decirle específicamente de 300 del decomiso en Bruselas Bélgica de ese cargamento de 350 kilos y que uno necesariamente tiene que compartir la información con todos ustedes decirle la cantidad exactamente de lo que dice la nota 350 kilos de cocaína que salió de la República Dominicana el 15 de marzo entonces con todo este tipo de situaciones complicadas que nosotros tenemos y que se les agrega a todas las que nosotros tenemos de manera adicional le dice a ustedes que las prácticas no se terminan a pesar de la pandemia y que aquí en un momento determinado se tapan los temas y no se hablan no quiere decir que no se estén dando en ningún momento eso quiere decir que eso no se esté dando eso se está dando en igualdad de condiciones como si no fuera nada y esto yo lo pongo esta noche a propósito de eso porque aquí hay mucha gente que piensa que las cosas solamente es el COVID y que solamente es el COVID los muertos del COVID los muertos del Clerén los fuegos forestales la situación que incluye a Duquesa y en otros lugares del territorio nacional y que solamente eso se queda ahí y que ya aquí no hay más temas que no sean esos craso error eso es lo que evidencia que por eso aquí en la República Dominicana hay muchísima gente que no puede justificar los dineros con los que se mueve y gastan por aquí gastan sumas millonarias por aquí y se mueven por aquí y muchas veces uno se sienta y pregunta y se ¿de dónde sale tanto dinero? pues tú tienes varias empresas y te pone a sacarle a sacarle a sacarle presupuesto llega un momento en que la vas a quebrar entonces todo el que le saca a una empresa en un momento determinado se queda se queda sin nada las quiebra todas entonces ¿cómo se puede gastar usted después no salir ganancioso y usted después seguir normal como si no hubiese pasado absolutamente nada ¿quién proporciona esos dineros? ¿de dónde salen? medítelo piénselo porque hay cosas en la vida que uno tiene que hacer un alto en el camino y por más engorroso y por más situación complicada que sean tratar ciertos temas hay que necesariamente tratarlos ahora yo espero que las autoridades en Bélgica allá en Bruselas digan realmente todo y detecten todo en sentido general de esa mafia evidente que hay aquí y que tiene que ver con la investigación de esos militares que están bajo investigación con relación a este decomiso que de esta droga que fue detectada en ocho maletas que llegaron a Bruselas y que con dos ciento cincuenta y siete pasajeros a bordo y que salió del aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata donde prestaban servicios los militares que están bajo investigación cuando aquellos digan todo y que señalen a los de aquí ojalá que esos militares puedan decir y hablar porque muchas veces se quedan callados esa investigación llega hasta ahí porque no hablan nada no dicen nada y los que realmente tienen que ser sometidos a la acción de la justicia porque forman parte del engranaje no llega a la mano de la justicia hasta ahí esperemos que en algún momento determinado eso pueda darse porque ya hay muchísimos casos en la república dominicana que tenemos nosotros en esa lucha contra este flagelo y que nos hemos pasado años y años y años y años persiguiendo gente y cuando nosotros detectamos los cargamentos de droga no esperamos que llegue hasta el punto donde van a llegar sino que nosotros como autoridad hacemos las detenciones a la mitad del camino no esperamos que la droga llegue y por eso nunca nos enteramos cuál es el destino que lleva en algún momento será vámonos al corte y regresamos de inmediato con más pero modernos televisores y lo fantástico del y que bien son esos equipos y la sala los tiene aquí rico se siente la ropa nueva ay 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 y los tribunes te cantarán y en el gigante supermercado todo 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 lo que se ve lo que se oye lo que se siente lo que se huele y lo que se saborea todo lo que quiere en tus sentidos lo encuentras en la supertienda la salama iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio los productos más frescos al mejor precio porque te conocemos sabemos lo que buscas aquí lo encuentras todo al alcance de ti de ofrecerte con el ánimo de ofrecerte el ánimo de ofrecerte Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio La verdad de los hechos En este viernes nos sentimos súper contentos como equipo de trabajo De entrar a sus hogares a esta hora de la noche Miren, hoy es Día del Agricultor Y yo quiero decirles unas palabras significativas A esa gente que hace posible que puedan llegar los alimentos a cada uno de los hogares nuestros Por cada vez que te has levantado con el sol y trabajando fuerte bajo su calor Por cada semilla que has sembrado y el cuidado que le dedicaste Por luchar por un campo fértil y compartir las cosechas que al final rindió Por esas largas jornadas de trabajo Y por todos los kilómetros recorridos Para llevar comida a cada mesa Y para ayudar a alimentar al mundo Por eso y más Gracias, agricultor Nuestras felicitaciones a todos los agricultores en su día Espero que hayan tenido un día lleno de muchísimas cosas buenas ¿Qué haríamos nosotros, el mundo completo, sin ustedes? De esa mano laboriosa, de esa gente que trabaja en favor del país En favor del mundo De llevar la alimentación a cada uno de los hogares nuestros Para ti, muchas felicitaciones en tu día Agricultor dominicano Para lo que nos toca a nosotros Tanta gente buena que tenemos en los campos Haciendo una labor tan importante y tan significativa No podíamos nosotros dejar pasar de lado esto Para compartir con ustedes las buenas nuevas En un día tan especial No solamente para ustedes, para su sector Sino para todos, para todos los dominicanos En sentido general Miren Yo no puedo dejar de tratar otros aspectos Aquí en el programa Que son de vital importancia Nosotros hemos estado Hablando Durante las últimas horas en el país Sobre el periodo de extensión de emergencia Y ya nosotros tenemos 15 días más Y uno espera Que con esto Sea un antes y un después Para nosotros comenzar Dentro del marco de las situaciones que tenemos Que todo el mundo sabe Que son situaciones complicadas y difíciles Poder hacer un alto en el camino Y evaluar ciertas cosas Por eso cuando yo escuché Que el presidente de la república Hablaría Digo yo Bueno, ojalá que el presidente hable Lo más pronto posible Y que arroje luz En medio de un panorama Como un poquito complicado El cual nosotros estamos viviendo En la actualidad Porque muchos sectores Como ahora estamos inmersos En lo que es la campaña electoral Le han querido sacar Mucho provecho A esta situación Y lo han hecho todos En igualdad de condiciones Porque aquí no hay santos Puede decir que Ay, que de este lado sí A aquel lado no No, no, no Todos En igualdad de condiciones Le han sacado provecho A esta situación Ahora bien Estos 15 días Tienen que servirle Al poder ejecutivo Para organizarse Porque a mí En lo personal Me parece Que no se han organizado Y que el tiempo Que nosotros hemos tenido Hasta esta hora Hasta este momento Miren No se le ha sacado El mayor de los provechos Y no se lo estoy diciendo Yo por decírselo Todos lo hemos estado viviendo Ustedes ven A ese recorrido Que está haciendo El ministerio De salud pública En la intervención De todos los sectores ¿Qué ustedes creen con eso? Los casos Que se están encontrando De manera positiva Que si yo Cuántos casos En este sector Que si yo Cuántos casos En aquel sector Que si yo Cuántos casos En este Ustedes creen Que ahora Fue que se debieron Hacer esas intervenciones Porque después dicen Y que hay Miosotis No Yo no me voy a cansar De decirlo Le digo El por qué Porque por más pruebas Que no van a ser Suficientes Si donde están Haciendo las intervenciones Se le hiciera prueba A todo el que está ahí Usted puede tener La certeza Que la mayoría Tiene el COVID-19 Aquí no se sabe La cantidad De dominicanos Y dominicanas Con el virus No se sabe Y todo el mundo Sabe Que si el trabajo Mira A mí me dio risa Ver al ministro En el recorrido Del ministro Es que necesariamente Siempre tengo que tratarlo Del ministro El ministro Ustedes vieron Las imágenes Miren ahí Las imágenes Miren Ustedes la están mirando Ustedes están mirando En ese recorrido ¿Cómo va Todo el que está Alrededor Del ministro Agrupado Ustedes creen Que sea posible Que Usted ande En una intervención En los barrios Y sea el primero Que esté hablando De una situación Complicada Y difícil Que nosotros Todos sabemos Porque nadie es tonto Ni nadie es sueco Y todo el mundo Sabe que es grave La situación Y que Y vayan así Miren Todos juntos Agrupados Y todo el que está ahí Con ese Con esa cercanía Hoy no se está diciendo Y el ministro Se pasa Todos los días Sentado Contándonos Los muertos Y habla Del distanciamiento Social Hoy entonces Se va a las calles Hay una intervención En 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 el gran Santo Domingo Hay cuatro provincias Entonces Andan todos Aglomerados Entonces Cuál es el mensaje A la gente Mira cómo anda El ministro De salud Con 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 el grupo Completo Entonces Estamos ayudando A la gente Pero no le estamos Enviando el mensaje El mensaje Del COVID-19 Tiene un solo Tiene un solo Distanciamiento Social Y entonces Cuando yo le digo Uno Porque va A la par Que no se puede mencionar Ni uno Ni el otro Ni primero Ni segundo Es distanciamiento Es distanciamiento Y mascarilla Los dos En primer lugar Usted Mantener La distancia Ya uno Mire Qué más le gusta Al dominicano Que abrazarse No hay nadie En ninguna parte Del mundo Que sea más sabroso Que nosotros Los dominicanos Nos gusta mucho Abrazarnos Besarnos Agarrarnos Nos sentimos bien Porque somos así Eso es parte De nuestra esencia Y usted sabe Todo lo que se ha sufrido Bueno No puede abrazar Ni con los hijos Bueno El que tiene pareja Con nadie Tú no te puedes abrazar Con nadie Porque tú tienes que mantener Un distanciamiento Social Porque nadie sabe Quién tiene el virus Y mucho más El que no se le ha hecho Una prueba Y como de De noche Yo tengo la frase Ustedes saben Cotidiana Que de noche Todos los gatos Son prietos Usted nunca ha visto Un gato blanco Aunque sea blanco Usted lo ve de noche Y no lo va a ver blanco Lo va a ver negrecito Y al otro día Usted dice No, pero ese no fue Lo gato que yo vi Porque era un gato prieto No era blanco Pero era de noche De noche Todos los gatos Son prietos Entonces La realidad De que nosotros Estamos viviendo Aquí Son muchas Y evidentes Entonces Ministro Hay que predicar Con el ejemplo Y en ese recorrido Que ustedes hicieron Ese distanciamiento Social No se evidenció Entonces Quince días Ya vamos a tener Esos quince días Llegan Como hasta El primero Más o menos ¿Verdad? Ya como Como hasta Sí Como hasta el primero De junio Sí Hasta el primero De junio Es decir Que el poder Ejecutivo Esperemos que En esos quince días Hable el presidente No sabemos No sabemos cuáles de estos días Que va a utilizar A ver cuándo Es que va a hablar El presidente Para que Seguramente El presidente Va a tener que tratarnos De manera sectorial Cómo van a ir Reabriendo las cosas Dependiendo de lo De lo que sea De más interés Porque hay cosas Que todavía no amerita Que se incorporen Porque las situaciones En el país El horno No está Para galletitas Es una situación Muy difícil Entonces vamos a ir Esperando Gracias a Dios Que fueron estos quince días En esos quince días Yo espero Que todo lo que No se ha hecho Aunque sea Se implemente Y se pueda hacer Porque nosotros Tenemos autoridades Que es A último minuto Que toman las decisiones Entonces miren Todo el tiempo Que ha pasado Y ahora que nosotros Estamos haciendo cosas Que debimos estar haciendo Desde el primer momento En la República Dominicana Pero Somos así Y así somos De esta manera Finalizamos nosotros Nuestra jornada De trabajo Por esta noche Feliz fin de semana Pórtense bien Quédense tranquilitos Ahí Tómense su trayecto Su copita de vino O lo que usted O el que no toma Como yo Haga un juguito Aunque sea de sandía Yo me voy a preparar Uno ahora Para compartirlo Con mi hija Francesca De sandía Entonces ahí Tranquilita Normal Un quesito Una cosita Y uno comparte Y se siente bien Anímense Que hay que sonreírle A la vida Nos vemos En la próxima semana Música Música Gracias por ver el video.